En el Hospital Nacional Corque Arturo Meina del municipio de Santiago de Amarilla, se mantiene una constante vigilancia en el reporte de enfermedades de transmisión sexual que se han atendido. Una de las enfermedades que nosotros tenemos vigilancia a nivel nacional son el VIH, que es una de las enfermedades que a nivel nacional le damos prioridad, pero sí hay un montón de enfermedades de transmisión sexual. Tenemos esta gonorrea, sífilis, el chancro. Las charlas preventivas y de concientización en estas patologías son de suma importancia, pues aunque la mayoría no son mortales, pero se previene futuros incidentes en caso de mujeres embarazadas. VIH, hay que tomar la prueba de VIH, hay que tomar también el de sífilis, que somos nosotros los que la vigilamos y también eso nos incluyen en la mujer. El VIH es una enfermedad que no tiene cura, por lo que el Ministerio de Salud se muestra preocupado, ya que a nivel nacional se registra un leve incremento en estos años transcurridos. Hay un sistema propio en el Ministerio, manejamos VIH porque es una vigilancia que tenemos a nivel internacional para la enfermedad, pero las otras enfermedades sí se registran y se dan bastantes casos. Las recomendaciones por parte de los médicos son de realizarse chequeos en la pareja para garantizar la salud de la población. La llaga o chancro en genitales externos masculinos es de consulta, ¿verdad? Toda secreción masculina, ¿verdad? Anormal es de consulta también y también todo flujo, lo que la gente llama flujo en mujeres también es de consulta para ver si es una enfermedad de transmisión sexual o puede ser una secreción normal hormonal en la mujer. Este es un reporte de Televisión Santiago, Carlos Chévez, Telenoticias 21.